Dibujo en línea La cual por haber dividido en tercios será demasiado grande, bastante grande Y comenzaremos con un círculo para dibujar esta cabeza tal como lo hicimos en las clases de rostro tipo manga Aquí a la derecha aparece una miniatura de esta clase que vimos anteriormente Y después dibujaremos el cuerpo que tendrá la forma como de una copa tal como lo vimos en el cuerpo realista Solamente que ahora esta copa será mucho más delgada de lo que fue anteriormente Esta es una distintiva del cuerpo tipo manga que será mucho más delgado de lo que normalmente acostumbramos a dibujarla Muy bien, para el caso de las piernas en este caso las vamos a alargar muy ligeramente Para que luzcan un poquito más estéticas Esto no es una regla para el dibujo tipo manga pero es algo que puede ayudar Muy bien, ahora a partir más o menos de este puntito vamos a hacer dos líneas rectas Que serán la parte interna de la pierna de esta chica que dibujaremos Y tal como hicimos en el dibujo de la pierna de frente Vamos a buscar más o menos aquí la mitad Para encontrar la rodilla, la rodilla estará arriba de esta línea Pero en este caso vamos a dibujar un poquito más arriba esta línea Con el fin de que las espinillas luzcan más alargadas Entonces vamos a dibujar dos líneas curvas bastante pronunciadas Es decir, una curva así y otra curva así Para dibujar las piernas Haremos lo mismo de este otro lado Una curva pronunciada y otra curva bastante pronunciada Tal como lo vimos, decíamos en el dibujo de las piernas de frente Aquí también a la derecha aparece una miniatura De cuando vimos el dibujo de las piernas Y vamos a dibujar también los brazos sumamente delgados Y que se pasen quizá un poquito de esta línea Y hacemos lo mismo del otro lado Y también dibujamos los pies apuntando ligeramente hacia afuera Algo así Y solamente dibujamos aquí, bosquejamos las manos Y básicamente esta es la forma de un cuerpo tipo manga Realmente no hay mucho más que ver que esto Podemos añadir algunos detalles como añadir el pecho Quizá hacer que el trapecio descienda ligeramente Es decir, que no sea recto Sino que descienda, decíamos el cuello sumamente delgado Solamente vamos a añadir algunos pequeños detallitos Tal como lo habíamos visto aquí arribita Vamos a dibujar una curvita que será la rodilla Aquí Y de este puntito podemos hacer la línea ligeramente diagonal Para que de este punto parta aquí la pierna Igual aquí Para que de este puntito parta aquí la parte externa de la pierna También podemos hacer aquí unas curvitas Como decíamos, como lo vimos en el dibujo de la pierna de frente También aquí otra curvita Y otra curvita Bien, con esto será suficiente Para dibujar nuestro cuerpo tipo manga En un poquito más de detalle Aquí vamos a bajar tantito la cintura Bien, y con esto será suficiente Vamos a multiplicar este cuerpo aquí Y sobre este cuerpo vamos a dibujar Una figura manga más terminada En esta hoja ligeramente transparente Recuerda que muchos de los detalles Que nos están explicando en este video Los hemos explicado anteriormente en otros videos También en la descripción del video Añadiremos algunos links De unos videos relacionados con este Que te pueden servir para los detalles Si el video te gustó Dale like, suscríbete y compártelo Le ayudaría mucho a este canal Esperamos que te hayas divertido Y hasta la próxima ¡Gracias!